Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Voy a pintar mi casa enfrente. Presidente, le agradezco mucho por la pintura y el apoyo que nos ha dado. Presidente Abraham Mier Cubano, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Estamos muy agradecidos por todo y siga así. Un agradecimiento a toda la gente que está dando esta labor, que lo hacen gratis, lo hacen de corazón, para que vean a la gente que estamos unidos. Y una cosa que les quiero decir, no están solos, no están solos. Estos niños, si esta juventud tiene futuro, el equipo mío, el ayuntamiento, somos gente que estamos entregados a ustedes, al pueblo. De corazón les digo que todas las mañanas, todos los días nos levantamos, todas las noches nos dormimos para sacar adelante Caborca. Y sobre todo estas colonias que están súper olvidadas, estos jóvenes que no les dan el camino malo. ¿Y cómo lo vamos a hacer juntos, unidos? Ayuntamiento de Caborca, Administración 2021-2024. ¡Piensa en grande!